Escuché hace algunos puntos atrás a la diputada Guadalupe Osorno Maldonado en un tema de que le llevemos recursos, aumentemos los recursos a las mujeres que están en el tema de las ciencias y realmente es un tema en el que estoy totalmente de acuerdo como diputado y ahorita escuchaba yo al diputado Nicolás de la Cruz con muchísima atención en el tema de que busquemos nombrar el procurador de protección a las niñas y a los niños y cito algunas de las expresiones que comentaba la diputada Guadalupe Osorno Maldonado por lo que voy a comentar a continuación, dos temas uno mencionaba específicamente que tenemos que trabajar por los sueños y las esperanzas de las niñas y en el caso del diputado Nicolás mencionaba que la intención del instituto era para prevenir la violencia en las niñas sin embargo yo quisiera preguntarle a los compañeros diputados tres o cuatro preguntas una específicamente en el tema que tiene que ver con la primera es cuántos municipios no han nombrado el procurador esa es la primera segunda pregunta es este nombramiento en esos municipios va a obedecer realmente para un tema de protección a las niñas y a los niños o sucederá como específicamente en el municipio de Coatzacoalcos en el caso específico de la directora del Instituto Municipal de la Mujer que el día de ayer agrede de manera cobarde triste y lamentable a una compañera diputada de este poder legislativo mi pregunta es específica en ese sentido yo creo que las iniciativas ambas presentadas los exhortos presentados por los diputados son sumamente interesantes son sumamente positivas pero si vamos a estar haciendo propuestas para que cuando lleguen a ejercer su cargo no tengan en ningún momento el ejercicio real de las cosas es un tema de incongruencia de nuestros compañeros diputados de Morena muchas gracias diputada presidenta gracias diputado